¿Qué tal? Soy Gregorio Mejía, gerente de sus corporativos de Gramlote Colombia y para mí es un gusto acompañarte en esta nueva emisión de Gramlote con Voz Televisión. Para mantener al tanto a la comunidad sobre los alces de nuestro proyecto, continuamos con las reuniones informativas en todos los corregimientos y veredades de San Roque y así como en los municipios de restaurar la influencia indirecta. En dichas reuniones, requisito para el cumplimiento de nuestra licencia ambiental, informamos a la comunidad sobre el estado actual del proyecto, los planes de manejo ambiental, la estrategia de sostenibilidad, entre otros temas. Esto es lo que piensan quienes han asistido a dichas reuniones. Para la comunidad es muy importante tener claridad acerca de los proyectos que se están ejecutando en el área de influencia de Gramlote y mucho más sabiendo el impacto benéfico que tiene en la cultura, que tiene también en otros ámbitos socioeconómicos y que generan proyectos sostenibles para nosotros. Junto a la Policía Nacional, por otro lado, seguimos con los talleres e instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias microactivas y alcohol en niños, niñas y adolescentes. Esto para promover una estilidad saludable en los estudiantes. Nayar y Manuela Ochoa, estudiante del grado 11 de la institución educativa rural de Providencia, nos da su opinión frente a estos talleres. Me pareció muy interesante, porque aparte de que nos enseña la importancia de no consumir las drogas, del daño que nos hace a nuestro cuerpo, también nos enseña que eso puede afectar en nuestro proyecto de vida. Y a los jóvenes de que nos concienticemos de que eso en realidad si nos hacen daño, que no crean. Asimismo, iniciamos el Diplomado de Desarrollo en Competencias de Gestión del Conocimiento para Docentes en la región del NUS. Esto complementará el desarrollo de procesos educativos transformadores que surgen de prácticas e investigaciones pertinentes para la educación y sus actores. Considero que esto de la gestión del conocimiento en los maestros nos ayuda enormemente para que pueda llegar a las aulas y que estos nuevos maestros también lleguen a impactar territorios, territorios que son muy importantes para nosotros como institución y sobre todo para esta área de influencia del proyecto Gramalot. La actividad del día de hoy realmente fue muy significativa, puesto que nos permite a los maestros en ejercicio poder discutir y profundizar sobre temáticas propias de la región en el ámbito educativo. De esta manera continuamos demostrando que juntos somos comunidad, lo que es vital para el desarrollo sostenible de la región del NUS. Los invitamos a que conozcan nuestras redes sociales y recuerden, Gramalote es una oportunidad de oro. Gramalote, una oportunidad de oro.